En alerta amarilla se encuentran las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Bio Bio, luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil mandara un comunicado avisando de esta ola de calor que estará presente durante los próximos días en la zona central. La mínima se registraría en los 28 grados, mientras que la máxima llegaría hasta los 35 grados. Así que un llamado de alerta para las personas a mantenerse hidratadas y aguantar este fenómeno que se está dando en el mes de abril, incluso semanas de haber comenzado el otoño. Para capear el juguito, claramente, y andar con torre y polera, vestirse como en el verano. Bueno, yo creo que los chilenos en general, y más los de la zona central, tenemos que ya tener en cuenta que ya no vamos a tener las cuatro estaciones marcadas. Otros años no había pasado eso, pero ahora parece que como ha cambiado el clima, porque como que vamos a tener una sola estación. Bueno, hay que mantenerse bastante hidratados y aguantar el calor, tú sabes que los Andes siempre ha sido una zona de mucho calor, así que hay que abastecerse de bastante agua. Por otra parte, la preocupación está en los focos de incendio que se pueden registrar debido a esta ola de calor, ya sean incendios forestales o accidentes que se pueden originar tras la quema de pastizales y en los microbasurales de las regiones involucradas. Bueno, la alerta amarilla fue dada a conocer el día miércoles, con el propósito, ¿no es cierto?, de que todos los estamentos municipales y gubernamentales se pongan en alerta por esta alza de calor, que evidentemente tiene sus riesgos asociados. Es la deshidratación que provoca las altas temperaturas, tratar de no hacer ejercicio al sol, ¿no es cierto?, porque aumenta la deshidratación más rápido que no hacer ejercicio. Y también la propagación de incendios forestales, que es la preocupación máxima que tenemos en el valle. En cuanto a la gente que hace camping, debe extremar las medidas para este fin de semana, haciendo fuego en zonas alejadas de matorrales y arbustos secos. En el valle, los lugares propiciados para incendios son el sector de Río Blanco, Río Colorado, El Sauce y los límites de Calle Larga con San Esteban y Rinconada. Si bien el calor se hace presente con las altas temperaturas en el mes de abril, se espera que por el contrario el invierno sea bastante lluvioso. Es por eso que también se están extremando las medidas para un acontecimiento de esta naturaleza. Por lo tanto, se presume que deberíamos tener lluvias más abundantes que lo normal. Y eso propicia, ¿no es cierto?, que el plan de emergencia de invierno este año se esté adelantando por parte del municipio y de la autoridad. El señor alcalde se encuentra muy preocupado en ese sentido. Hay que limpiar todos los sumideros de agua lluvia, que ya se ha comenzado el trabajo. Así que tome las medidas necesarias en los próximos días, manténgase hidratado y tome las precauciones necesarias si es que va de camping y realice algún tipo de fogata. Y por supuesto, no guarde toda la ropa de verano, ya que la necesitará por un tiempo más.